Buenas tardes amigos compañeros que han estado viendo este video, bueno, venimos a otro video del canal de Andrew54 Esta vez, bueno, de nuevo conocen Narukana y por fin llegamos a la pelea contra Ethle y Edga Bueno, pero esa vez con Narukana Sin embargo, hay unas cuantas cosas que quiero decir, ya en este modo difícil utilizar a Narukana no es tan beneficioso en modo random Por lo menos no contra Ethle, así que esa es la parte más peligrosa y posiblemente la más, como decirlo, la menos recomendable Pero bueno, se va a seguir utilizando, pero con los convenios, bueno, entonces como hacerlo Bueno, pues este es uno de los paroles que estaba planeando hacer Pues Zetsu con Blade of Parting, porcentaje, daño de porcentaje Y este Blade of Miracles creo que es una de las mejores defensas que se puede utilizar para poder defenderse de los ataques O Rainblade también, para poder protegerse de casi todos los ataques Entonces, con Narukana vamos a, camemos este momentico Por Flevolum Aunque no tiene mucho poder que digamos El Flevolum 3 tiene como 11% por aquí y creo que 1500 algo así Y con estos buenos los dejaremos aquí Dijamos, obra, foto, un barrio y aquí con Immunity Quizá no sea necesario, pero bueno, vamos a ver Y con Osomo Vamos a dejarlo Eh, Name Breaker Obra, foto, un barrio Y, este, Slide Force No Sparrow 2 Bueno Bueno, entonces aquí vamos primero con Edle Ok Muy bien Por si acaso De pronto no sea necesario, pero por si acaso lo dejo acá Blade of Miracles Ok, listo Entonces vamos Entonces la idea sigue siendo la misma de siempre Bloquear el Bottom Speed Setup Skill ahí Para evitar que el invoque Lifebang Ok Entonces no vamos a utilizar a ninguno de estos Ni Bio Rhythm Ni Ignition Ok Esto por qué? Para poder Eh Vencer a Edle Ok Entonces vamos packing Adiós ¿Quién es increíble? No Nosotros vamos a hacer un plan que vaya rápido ¡Bien! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a trasladar a Nozomi como defensa, aunque eso va a ser un poquito doloroso para ella, obviamente, así que vamos a seguir, pero no podemos cambiar a Narcana porque así no nos ataca con este, y ese es horrible, entonces sigamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No importa Bueno, eso fue todo por hoy, amigos Recuerden dar en los comentarios A ver si tienen sugerencias de escuadrones alternativos O técnicas O otras habilidades que pueden utilizarse Para derrotarlos a ellos más fácil y más rápido Ah, y también más De una forma más segura También para que no No tengan que sufrir por la recuperación de puntos seguidas Especialmente con Netly Pero entonces Bueno Eso es todo por hoy, amigos Que tengan suerte derrotándolos a ellos con Narukana Y bueno Adiós